¡Gracias por ver el video! Y de hacer la cobertura aquí de la conferencia de prensa. Pues la verdad eso ha sido un año un poquito difícil en cuestión de que a lo mejor como somos nuevos en el ambiente hay muchas cosas que se nos han ido de las manos pero muy contentos la verdad, muy felices por este primer año. Yo creo que nunca les hemos quedado de ver, ante todo siempre es el respeto al público y a ellos siempre les hemos dado lo mejor de nuestra parte y los elementos. Cada que vayan ustedes a un evento de Kamikazes del Ring yo les garantizo calidad y les garantizamos que siempre les vamos a dar su lugar, el lugar que también los aficionados se merecen. Pues nada, muy contento, muy agradecido con la gente, con los luchadores y con todo el equipo que forma parte de Kamikazes del Ring. Un año lleno de altas y bajas, digo porque no todas son buenas, pero te ha dejado satisfacciones también. Ahora, ¿cómo piensas celebrar aquí en la gloriosa Arena San Juan Pantitlán, que es un escenario bastante grande para un año celebrarlo? Pues bueno, antes que nada, pues sí, yo creo que tomamos la decisión de que fuera la Arena San Juan Pantitlán porque yo creo que este es un recinto de tradición que ya otra promotora volvió a ser lo que resurgiera y nada, pues es eso, ¿no? Llegar aquí a esta, nuevamente estar aquí en esta arena de tradición y qué mejor que traer un evento como el que les estamos presentando con un campeonato, una jaula, una copa y talento independiente, talento del consejo. Pues la verdad es tratar de echar la casa por la ventana en cuanto a lo que nosotros consideramos, ¿no? Porque este evento lo hacemos también como aficionados, como lo que nosotros queremos ver. Lo mencionas, un campeonato, campeonato Kamikaze. ¿Nos puedes enseñar el cinturón que tenemos aquí? Presúmenos, el cinturón que va a ser para, pues ahora sí que para el luchador que triunfe en el aniversario, vemos muy bonito el cinturón, la verdad le metiste calidad y cuéntanos un poquito de los luchadores que van a estar disputándose este primer cinturón Kamikaze. Pues igual como ya lo vengo diciendo, ¿no? Aquí nosotros somos muy agradecidos y como bien lo comentas, yo quedé encantado con el cinturón, quedé encantado y agradecido con Baby Richard Jr., que él fue el encargado de hacer el campeonato de Kamikazes del ring. Y contento también porque creo yo que en el terreno independiente Mr. Leo, perdón, Yoruba y Centurión, merecen estar en ese lugar, ¿no? Son luchadores que tienen tantísimo talento, que en muchas otras arenas y en muchos estados del país también conocen de su calidad. Y qué mejor que hacerlo con otro de los jóvenes estrellas del consejo que va creciendo como la espuma, como la es Flyer, que igual viene a estrenar esta imagen. Y ahora por último, invita a la gente, hazles una cordial invitación para que vengan aquí a la San Juan, que van a encontrar cosas buenas, un gran cartel, un campeonato nuevo, chelas buenas, de todo hay aquí para que se la pasen bien en el aniversario Kamikazes. Pues bueno, aquí los esperamos, ya saben, les hacemos la cordial invitación para que este próximo sábado 8 de julio, en punto de las 7 de la noche, nos veamos aquí en la gloriosa San Juan Pantitlán para festejar un año de vida de Kamikazes del ring. Como se los venía reiterando, a partir de las 6 de la tarde vamos a dar acceso, porque a las 6 y cuarto tendremos una banda de surf y una galería fotográfica. No se lo pueden perder, aquí los esperamos.